Aún en medio de las adversidades económicas que enfrenta el país y luego del paso de Ilén por las cercanías de la provincia, los pinareños esperaron en cada uno de los comités de defensa de la revolución el aniversario 64 de esta organización, con el entusiasmo y la interesa que caracteriza a quienes habitan en la más occidental de las provincias de Cuba. La fiesta cederista aunó veteranos y jóvenes, demostrando que en el nuevo cumpleaños los CDR son una organización más fortalecida y comprometida con el barrio. Para mí fue una celebración de la unidad del barrio, en la que nos expresamos y nos divertimos entre todos aquí juntos. Siempre hemos tratado con menos recursos o con más recursos, pero bueno, vernos y festejar la fecha esperando el 28. El CDR es la unión del barrio, lo que hacemos por la patria, por la revolución y estar más unidos, esto como que nos une en el pueblo, el barrio y así. Combatiendo todo lo mal hecho, combatiendo y respondiendo a todos los problemas que hemos tenido y pienso que en estos momentos tenemos que reforzarnos aún más, tenemos que estar más unidos. En cada una de las localidades se realizó un llamado a la participación en el proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores. Desde Pinar del Río, Roxana Llamazares González, Canal Cubano de Noticias.